Pasamos a Perú, allí continúa la represión policial contra los manifestantes de la tercera toma de Lima. Desde esa capital nos reporta nuestro corresponsal Jaime Herrera. Adelante. Muchas gracias por el pase. En efecto, tal como lo habíamos comentado, hasta el momento se han registrado al menos ocho periodistas agredidos de manera brutal por la policía durante la jornada de protesta de ayer. La mayor parte de ellos medios de comunicación alternativos o prensa internacional que cubría esta manifestación. Y hay algo curioso, es que estas heridas han sido causadas directamente, o sea, no ha sido algo casual o accidentalmente, sino que incluso algunos han sido disparos dirigidos especialmente para la prensa. Estamos justamente con un colega periodista, Dani. Dani, ven por acá, por favor. Dani, tú eres una de las personas que fueron afectadas con esta arremetida de la policía. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que pasó? Sí, el día de ayer, viernes 28, hemos estado en manifestación pacíficamente. He estado yo haciendo reportaje, como siempre, ¿no? Todo tranquilo, todo tranquilo. Y al momento de que ya hubo bastante presión popular, se llenó la avenida Bancay con Colmena, la policía lo único que quedó es salir, romper su cordón y empezar a disparar perdigones y bombas. A diestra y siniestra. Entre una de ellas, la que veo muchos compañeros, y entre uno de ellos ha sido a mi persona. Ajá. Ahora, ¿a ti te dispararon, me dices, directamente? O sea, ¿no fue casualidad que te cayó? ¿Te apuntó? Directamente. A mi integridad física ha sido, no solo a mí, ha sido de varias personas. Ajá. En el caso tuyo, particularmente, tú estabas identificado con tu chaleco, con tu credencial y con tu cámara. Sí, chaleco, mi credencial, que es de la Institución Aguera Popular, mi trípode y todos mis accesorios y mis dos cámaras, con mi reflector todavía. O sea, no tenía nada más que todo mi equipo cargando, con mi mochila. Ajá. Ya, y fácilmente, en esa situación, si usted estaba en ese sitio, en ese lugar, fácilmente la policía hacía lo mismo, lo apuntaba y le disparaba. Ajá. Ajá, ¿tú crees que haya habido alguna intención directa de hacerte daño, siendo tú parte de la prensa alternativa? Yo creo que sí, porque siendo un policía que supuestamente está preparado y sabe lo que tiene en sus manos, un arma que en sí es letal, porque si me cae en la pierna, me puede dejar hasta cojo. Si me cae en la cabeza o en el corazón, me mata. O sea, para que haga eso, el policía hasta ha sido direccionado. Muy bien, él es uno de los colegas periodistas que ha sido afectado por la represión el día de ayer y que, como comentábamos, tenemos identificados a ocho periodistas que, perteneciendo a agrupaciones o a medios de comunicación alternativos o prensa internacional, han sido afectados durante la represión que se dio el día de ayer. Con esta información, compañeros, volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime, por tu reporte. Seguiremos de cerca a lo que siga sucediendo en Perú. Gracias. Gracias. Gracias.